Ahora Iro, porque vamos a escuchar que estuvo con Martín y le contó todos los detalles de la nueva tira de Polka, Solamente Vos. ¿Qué es de nuevo? Ah, sí, para Solamente Vos. Me lo corté, comenzamos a filmar ayer, a grabar, porque filmar ayer y estoy muy ansiosa. Se nota, ¿no? Ya en general, en el equipo, ¿se viene algo grosso? Sí, sí, porque, bueno, Adrián me dijo lo mismo, bueno, Muriel Santana le pasó lo mismo, ninguno pudo dormir la noche anterior a comenzar y eso significa que lo que estás haciendo te importa mucho y cuando algo te importa mucho es que le pones el corazón y eso traspasa la pantalla. ¿Lo viste con tu amante recién? ¿Con Juan? Con Juan. Me quedé como, a ver si me piso. Bueno, él también me decía lo mismo, o sea, que se va a meter en la tira por primera vez, es la URO todos los días a pleno, pero... Sí, para mí es volver a empezar, hace siete años que no hacía tira. Bueno, por fin, después de tantos años que Adrián te quería, ¿te acordás? Es verdad, tuvo que ponerse el actor para poder estar conmigo. Bueno, que le vaya muy bien entonces, como con la expectativa que tienen y acá, que sea una gran noche también. Muchas gracias, gracias por estar como siempre. Gracias. Se regresa a la televisión. Pero por supuesto, y me encantó el corte rolinguero, Start Me Up, que pegó a la orejera, me lo imagino siendo el paso del pollito de Mick Jagger con Moji Merlin. Start Me Up, Mojo. ¿Tengo que tolerar esto yo? No lo puedo creer. Vamos a continuar, encima May te apoya porque te ponen el temita, todo, ¿eh? Muy bien, bueno, vamos a continuar nosotros con toda la información internacional con el resumen de noticias.